¡Muy bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Una nueva semana, una nueva semana, una nueva manera de estar juntos, una nueva manera de encontrarnos en este espacio donde ustedes, nosotros, bueno y la magia del terror de lo que vamos haciendo día a día y esto es lo importante porque vamos sumando voluntades, vamos sumando amigos también y eso es lo importante porque nos encontramos a cada rato, porque nos encontramos por supuesto de una manera casi formal todos los viernes y hace un ratito estábamos en Instagram, no saben lo que se perdieron, la tuvimos a Clara Parodi, Clara Parodi es una directora de orquesta, muy joven por cierto, y yo le pregunté ¿habrá hecho algún pacto con el diablo para mantenerse siempre joven? Bueno, esto es un poquito lo que hablamos en la previa de Instagram, ustedes saben que, bueno, la previa de Instagram es eso, es un momento previo a las 23 horas donde nos reunimos, donde nos juntamos para conocer personas, personajes y relacionarlos con el terror, pero también con la actividad que hacen por cierto, eso es muy importante, entonces, bueno, ustedes se perdieron, si no lo vieron, se perdieron algo muy lindo que lo vamos a subir obviamente a YouTube porque hemos hablado de amores brujos, como la música clásica también nos condiciona a poder estar de alguna forma relacionado con esas historias de misterio, con esas historias de terror, entonces realmente, bueno, un abrazo enorme a Clara Parodi por contarnos su historia, sus historias y desamor brujo que tanto la música clásica nos permite como otras obras, así que bueno, ahora estamos aquí en Facebook, la hora de las brujas, recién tuvimos un intento fallido de conectarnos porque hay muchos, muchos, muchos amigos que están del otro lado y ¿saben qué? Les tengo que decir esto, feliz 6 meses, feliz 6 meses de te cuento una historia de algo que comenzó con la pandemia, que comenzó con la cuarentena, que comenzó una idea loca de leer cuentos, de contarles, de compartir historias, se fue generando y son 24, sí, 24 semanas ya, así que realmente 24 encuentros, 24 cuentos distintos, 24 historias de ultratumba que muchos, algunos han pedido, otros han evidentemente conocido y algunos hasta las he escrito yo, eso es verdad, así que feliz 6 meses amigos, feliz medio año y realmente esto se lo digo a ustedes, no, no, no hay otra porque sin ustedes que están del otro lado, sin los amigos que de a poquito se iban sumando, así como Gise, que fue una de las precursoras que alentaba, después apareció José Lombardo que nos seguía insistiendo y todos los amigos que nos fueron acompañando, así que bueno, realmente muchísimas, muchísimas gracias y hablando, mira, dije José Lombardo y enseguida dijo, aquí estoy presente, felices 6 meses, felices 6 meses también para ustedes, amigos, gracias José y gracias Gise, que realmente, bueno, menos lo de los payasos, que a Gise no le gustan los payasos, porque yo los conozco, a cada uno de ustedes los voy conociendo, porque tengo la suerte de tener en Facebook y en Instagram a gente muy buena, que son ustedes que están del otro lado, entonces, a mí me preguntan algo de cualquiera de ustedes y yo les saco algo porque he tenido la posibilidad de charlar con ustedes, de conocerlos muy profundamente y puedo atrever a decirme que los conozco, que los quiero mucho porque me dan su amistad, así que bueno, y ahí está justamente Clara Paroy diciendo que estuvo genial, gracias Clara por compartir en Instagram la previa, pero claro, estamos ahora en el momento que nos conlleva a esto, que es precisamente, te cuento una historia de, y hoy tenemos un cuento que realmente, mamá mía, la mujer de la noche, así se llama y realmente, bueno, lo vamos a compartir en estos 6 primeros meses, e insisto con esto del 6, el 666 nos está persiguiendo, bueno, pero antes que nada, yo les voy a contar, a ver, primero le mando un saludo enorme a la gente linda de San Miguel Unido y Conectado de Bellavista, que están del otro lado, ahí está Daniel Calvo que se está sumando, grande Daniel, ¿eh? ¿Cómo estás Daniel? Un abrazo enorme también, que nos sigue, Daniel, gracias, tengo que ir por allí, Daniel, vamos a hacer algo lindo en estos días seguramente y vamos a charlar a estos cuentos de terror, ¿saben dónde? Ahí en el directorio, ¿eh? Bueno, Daniel Estilista es un reconocido por la trayectoria, porque es muy querido en Tortuguitas, así que, bueno, a él y a Carmen, ¿eh? Que Carmen, miren, estos cortes así, tan lindos, son producto de Carmen, ¿eh? Así que bueno, bueno, y quería agradecer a San Miguel Unido y Conectado, ¿eh? Que nos están acompañando desde siempre, ¿eh? Justamente, dice, nos dice que hay que jugarlo a la quiniela, al 666, bueno, bueno, adelante entonces, tal vez si ganan, acuérdense, ¿eh? Bueno, vamos a repartirlo, bueno, realmente quiero, quiero, quiero decirles que a la gente linda también nos está viendo una comunidad de más de 70.000 personas, ¿eh? San Miguel Unido y Conectado de Bellavista, ¿eh? Así que, Cristiana Río, gracias también por sumarte y ¿saben qué? Ustedes saben que, a ver, todas las semanas tenemos amigos que nos acompañan, pero tenemos un amigo especial que últimamente, ustedes saben que yo tengo problemas con la ansiedad, ustedes saben que cuando cuento historias de terror, realmente me da mucha ansiedad y tengo un amigo que se llama, bueno, todos le dicen carloquio, ¿sí? Ustedes lo conocen, hace muchísimos años que está en Manuel Alberti y realmente le ha descubierto el gusto a los albertinos y a toda la región y ahora está con, bueno, muchísimas posibilidades más a través de internet, a través de carlopio.com.ar, a través de Instagram, de pedir cosas ricas. Yo les voy a mostrar esto, ustedes después no me envidien, fíjense qué es lo que tenemos para hoy, así que a los chicos de Carlopio fíjense, canastitas, son muy tradicionales, ¿eh? En toda la región les pueden hablar de las canastitas, por ejemplo, a mí las que a mí más me gustan, les voy a decir la verdad, son las de Caprese, son riquísimas, yo sé que ustedes quizá ya han comido y han cenado, pero miren lo que es, adentro está re llena y está humeante, porque hace un ratito viene el delivery, ustedes pueden pedir delivery, y hay Santa Rita, casi esquina y Rigoyen, los amigos de Carlopio que cada vez nos miman más, así que bueno, también tenemos de queso, miren, hay tantas cosas, se las voy a mostrar, me están pidiendo por favor que las vuelva a mostrar, ustedes también pueden deleitarse con esto tan rico, con los amigos de Carlopio que nos están acompañando desde siempre, y que de alguna manera me quitan la ansiedad, y hablando, hablando de ansiedad, ustedes saben que cuando yo cuento cuentos de terror, me da como un poquito de ansiedad, y así como algo rico salgado, siempre quiero algo dulce también, y no saben, a ver, uno dice siempre, sí, la frutilla del postre, vamos a poner la frutilla del postre con un cuento, me parece que hoy los amigos de heladería Italia, ahí en San Miguel, donde ustedes nos pueden ver, que todas las semanas tenemos algo rico para mi amigo José Lombardo, para su familia, para sus nietos, para su hijo, que sirve una tradición de más de 50 años con helados artesanales, yo sé que ustedes quizás, a ver, cuando les muestre esto y le la frutilla del postre, literalmente es la frutilla, helados Italia, fíjense lo que es esto, crema con frutilla, una copa helada, no sé si alcanzan a ver la textura de la frutilla, realmente no veo la hora, es la primera vez que les voy a decir que no veo la hora de terminar de leer el cuento, para poder disfrutar este riquísimo helado de heladería Italia, allí en San Miguel, no tienen como buscarlo, son por excelencia desde hace más de 50 años con estos tipos de helados, sí, nos están pidiendo que haga un primer plano de los helados, ahí lo tenemos, ahí casi cerquita, fíjense, miren, ahí tienen, es riquísimo, realmente es riquísimo, les voy a contar un secreto, le di una mordida hace un ratito, yo tengo que leer el cuento, pero cada vez que, como yo les digo, genero un cuento de terror, me genera ansiedad, y los amigos de Carlos Pion Alberti, Santa Rita, Casi Esquina y Rigoso, y los amigos de Heladería Italia, ahí precisamente, que nos acompañan siempre, que están con nosotros, que de alguna manera también están compartiendo todo esto, sí, realmente le mandamos un saludo enorme, enorme, y ustedes también se pueden dar un gustito, así como nos tienen acostumbrados, porque nos miman mucho, y cada semana, bueno, evitando que uno tenga esa sensación tan fea que les deja el terror, que se pasa tan solo con un helado, con algo rico, también como en el caso de lo que les acabo de mostrar, bueno, allí en San Miguel, 1926, Avenida Juan, Tomingo Perón, como les dije recién, 1926 de San Miguel, los encuentran los amigos de Heladería Italia, mi amigo José Lombardo, que también es deportista, después le voy a contar algún día, aparte de Cristo, bueno, vamos a comenzar con los saluditos como siempre, porque ya se viene el cuento, ya se viene el cuento con ustedes, quiero mandar saludos primero a Emilia Pérez, que elogió el título del cuento de hoy, realmente, bueno, muchísimas gracias a Emilia, Emilia se sumó hace poquito, realmente, y ya es una más de nuestras amigas, así que muchísimas gracias, Silvana Curra, como siempre, diciendo presente, Alejandro Rizzo, le mandamos un saludo enorme, mi amigo Julio César Bonomi, Julio César, un abrazo enorme, enorme, y Gustavo Lujá, con el Ironman argentino, que lo tuvimos la semana pasada en Instagram, ¿lo vieron? ¿no lo vieron? ¿está en YouTube? ¿cómo lo vieron? Realmente, no tiene desperdicio, un verdadero superhéroe, es bien argentino y bien solidario, y se parece a Ironman, es idéntico, bueno, lo pueden encontrar en youtube.com barra josecuello, allí lo tienen también, bueno, quiero mandar un saludo enorme también a toda la gente linda que comparte los flyers, eso es importantísimo también para mí, son seis meses de vida que tenemos, entonces a todos aquellos que comparten los flyers, Moni, a Moni Ramírez, te mandamos un beso enorme, que tiene ganas de pintar, así que nos estaba contando, bueno, también recién le mandé el saludo, obviamente, a Clara Parodi, desde Canadá, Liliana Webster, gracias como siempre por compartir con nosotros estos momentitos tan, pero tan, tan lindos, realmente, bueno, estoy muy contento de toda la gente que se comunica con nosotros, de alguna manera también está presente todas las semanas y espera el cuento y a veces me piden que le adelante cosas y les voy a adelantar una cosa, la semana que viene para celebrar estos seis meses no lo voy a hacer de acá, se lo voy a ir leyendo de a poquito, si no llueve, si no llueve, va a estar relacionado con el título del cuento, entonces si no llueve, si no llueve lo voy a hacer de algún otro lugar. Sigo con los saluditos también, bueno, Daniel Calvo, ya lo habíamos hablado recién, a Lucas Cufré, gracias Lucas por estar, un abrazo enorme, que sé que le gustan mucho los cuentos de terror, lo estamos seduciendo, a Gabriela Muñoz también, gracias por estar, muchísimas gracias, bueno, y esto es lo que yo siempre rescato, la posibilidad de estar con ustedes, de jugar, y muchos me explican, y qué tiene que ver, de qué trata, por qué cuentan historias, es volver a aquella época donde nos contaban un cuento, donde antes de dormir agarrábamos un libro y nos íbamos con una historia, tal vez, con esa historia, esa historia tiene que ser de terror, sí, por qué no, porque nos interesa, y de esta manera también los invitamos, le damos la bienvenida a Alan Torres, que está viendo el video también, bienvenido Alan, gracias por estar, bueno, entonces, estas son historias F.O.F., Fren o Fren, que son historias de lo más recóndito de la web, adaptadas para ustedes, donde contamos algunas cosas que realmente son muy interesantes, como por ejemplo, la historia que les vamos a contar hoy, que tiene que ver con algo muy, muy profundo, y con algo que puede pasar, quizás, quizás, a la vuelta de la esquina, en tu barrio, en el mío, ¿eh? Por eso son esas historias F.O.F., Fren o Fren, son historias de amigos de los amigos, que a veces no se pueden llegar a saber si son ciertas o no, y la historia de hoy tiene que ver con una mujer, con la mujer de la noche. Y como siempre, esta historia que contamos como parte del encuentro semanal, nos lleva a saber que, como parte de un servicio social propio de una nueva profesión de médico, vamos a conocer la historia de Demetrio. Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas, en su pueblo, estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente con desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vieron con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que le acomodaron en una buena habitación, en una casa, uno de ellos precisamente se ofreció para alojarlo, el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que el joven doctor necesitara. Queriendo o no, finalmente, como pasa siempre, todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían a nadie más a quien recurrir. Y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún que otro enfermo, y en su propia casa precisamente, allí él iba a asistirlos. Claro que había siempre alguien que lo acompañaba. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se pierda. Fue así que, una madrugada, escuchó el ladrar de los perros y fue bueno de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu, le rogaba que se detuviera, identificándose como médico. ¡Alto ahí! ¡Soy doctor! ¡Puedo ayudarla! Era lo que decía. Ofrecía su ayuda, evidentemente, y sin embargo, aquella silueta, era la de una mujer. Pero parecía ida. Solo caminaba de frente y con la cabeza agacha. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaban le hicieron pensar al joven que, que se encontraba mal herida. Así que corrió, corrió y corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar a ella. Estaba lejos. Y otra particularidad. se movía muy rápido. Se movía velozmente. Tal vez más de lo que parecía. Pero al estar cerca, casi a punto de alcanzarla. Sus ropas se vieron rasgadas y la cabellera totalmente alborotada. Eso le pusieron muy nervioso al chico, pensando que algo, algo muy malo le había pasado a esa mujer. Estuvo a punto de alcanzarla. A tan solo centímetros logró tocar su espalda. En ese momento, esa llena de vuelta. Y fue ahí donde, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven, que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdió a otro de sus doctores. Todo por guardar ese secreto. Las apariciones de la mujer de la noche. Es la que a ellos es algo muy común. Y están acostumbrados. Pero no así para los citadinos. No. Sin duda, que hace mucho olvidar amor. Que hay cosas extrañas como estas, que sí existen. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.